Lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo Con más sorpresas, con más desmadre y con más luchas, hijos de la chingada Lucha, lucha libre en Mochis, cabrones ¿Dónde pinche Exodia? Eh, no sé Otra vez no sabe En el polideportivo centenario de la ciudad deportiva de los Mochis, Sinaloa ¿Con qué cartel Exodia? Empiérsale porque la letra está muy chiquita Bueno, eh, tengo la vista pornográfica, veo pura verga A ver, oiga, lucha preliminar, Hernando, va a ser el gitano contra el pequeño piraña Que esa verga quién es Bueno, ahí va a estar Ajax el Guerrero, el Bizarro, Tormento Negro y Frank el Payaso La cagaste, porque era segunda lucha estrella Donde va a estar Gallito de Ojo, Cholo de Cris ¡Ay, qué bebé por ahí! Y Electro Man y Grandel Demon De por la chingada Ya dije la segunda Y como lucha estelar por el bando técnico Está Sagrado Tormento ¿Cuál Sagrado Tormento, pendejo? Yo creo que lo va a tener que volver a hacer Sí, vos ¡Qué curado tú eres! La verga que me quiero ver, espérate otra vez La verga lo brú, échale Y Chela, no eres lo pinchito, te quedan andando ¡Ok! ¡Ok! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Gracias.